Las causas descontrol, siempre te aprovechas de mi Y me buscas cuando estoy en ese punto de olvidarte Déjame por Dios ser feliz Y si no es para lo serio, no vengas a ilusionarme Tú por tu lado y yo por el fin Tú a tus amores y yo a las botellas Buscando el olvido Y allá, allá también nos separamos Oye, a ver, vamos a esa canción Primero que se paren allá, a ver No me van a hacer huella acá Vámonos, esta canción es Buscando el olvido Siempre te aprovechas de mi Y me buscas cuando estoy en ese punto de olvidarte Déjame por Dios ser feliz Y si no es para lo serio, no vengas a ilusionarme Tú por tu lado y yo por el mío Tú a tus amores y yo a las botellas Buscando el olvido Dale, 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 ¡C48V FORGeno, dale, 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 dale Gracias por ver el video.